¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fue un partido que es fútbol. Es fútbol, o sea, creo que comenzamos con los primeros 10 minutos, 7 minutos, un partido muy friccionado, donde jugamos igual a igual. Creo que eso también nos permitió en algún momento para estarnos emocionalmente bien, porque este es un equipo que sabe elaborar. Creo que nos faltó un poquito más de paciencia, un poquito más de tranquilidad para elaborar la juventud poco de repente nos ganó, ¿no? Nos gana ese ímpetu, pero hay que ser equilibrados emocionalmente. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con el gol a favor, un penal, situación fortuita, ¿no? Se revaluó Matías, son situaciones que pueden pasar, y lamentablemente nos pasó a nosotros, ¿no? Lamentablemente nos pasó a nosotros. Se conversó en el tiempo, conversamos que tenía que mantener el resultado como estaba, y con un acero atrás, por lo menos ese gol que lo teníamos, mantenerlo y buscar que trabajar la opción de empatar y buscar que ganar, porque obviamente como lo que haces, lo que era importante era ganar. No poder ganar, de repente, bueno, el punto también, íbamos a ver qué tanto nos iba a servir al final. Comenzó la segunda parte, y nos encontramos después con una situación de... de una falta, que no me parece que falta, la de Ambuero. Y, evidentemente, bueno, viene la segunda la mía, y nos encontramos con un amigos. A pesar de eso, el equipo seguido buscando en esta partida, nos encontramos con una segunda expulsión, y luego, bueno, lo que pasa a ser, va a ser difícil. Y nos encontramos con una situación de gol, Yo también, que fue cobrada por Ibar, que fue enfrentada por Pablo, pero en el momento de comenzar, situación difícil, momento complicado, pero yo no tengo que lograr más rápido, o sea, igual que los jóvenes hoy, no podemos decir que no hay que pedirle más, hay que pedirle más, hay que pedirle más, sé que los pueden dar más, sé que los entrenamientos se les enredan, y de esa manera, con los entrenamientos, tienes que actuar, así que bueno, hay que confiar en que tendremos, tenemos la capacidad para poder entender de que lo que hacemos en el día a día, hay que plasmarnos en el campo. Pablo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué opinión del partido? ¿Y el primer penal, pudiste haberlo pateado? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo sucedieron esas cosas? Estás muy bien en el segundo penal para mí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la sensación es amargura, ¿no?, por la derrota. Después, bueno, el tema del penal, ya sabemos la calidad que tiene Mati, el partido pasado convirtió y siempre está preparado para hacerlo, tuvo la desgracia de que ese Mati no, y bueno, mala suerte, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal, doctor Rafa? Hola, Pablo. Profe, ¿qué tanto afecta el contexto externo al equipo? ¿Concira que las funciones pueden correr? Bueno, definitivamente, nosotros ya hemos conversado sobre ese tema de que hay que tratar de encapsularnos y leer menos, escuchar poco, porque de alguna manera, este, porque se habló en la semana de que a Municipal le quitaban la licencia por dos partidos, ¿no? Entonces, son dos partidos que para nosotros son seis puntos, ¿no? Y al quitarnos la licencia no tenemos opción de por lo menos jugar con esos puntos, ¿no? Entonces, también, de alguna forma, afecta y preocupa de encontrarnos y pasar todos los días de esta semana, previo a este partido, de estar entrenando y pensar de alguna forma, jugaremos, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? Por más que uno le pida a los muchachos que hayamos entrenado de la manera como que hoy jugamos, hoy jugamos, ¿no? Pero, bueno, uno no está en la cabeza de todos, ¿no? Entonces, es un tema que de alguna manera puede afectar, pero para eso estamos nosotros también, ¿no? Para dar esa confianza y esa seguridad y la parte inicial también porque, bueno, se acercaron a conversar y decir que, bueno, los partidos se jugaban. A veces salen tantas cosas en los medios, se dice tanto y te crea ciertas dudas también, ¿no? Bueno, referente a las excursiones no tengo claro lo de Llanes, pero me parece que lo de Ancuero, me parece que lo de Ancuero, va al piso, el no va al piso, el friccionato, el jugador, va al piso y el jugador pasa por encima de él, ¿no? Entonces viene la segunda magia y por ahí después se discursa. Hola, profesor, ¿qué tal? Mucho gusto. Eric Cortés, ¿esto qué pasa? Hoy en el primer tiempo había muchas jugadas detenidas, más se ha visto falta que buen fútbol. En el segundo ya mayormente se ha visto un partido también complicado para ambos equipos. ¿Qué sensación le deja hoy al árbitro? Bueno, ya mi compañero preguntó, el VAR y otra rapidita. ¿Qué le está faltando hoy a un municipal pese a la situación que está teniendo en lo que es el tema futbolístico? Bueno, te dije que el partido fue, lo comenté, ¿no? El partido fue eleccionado en la primera parte, en los primeros minutos, ¿no? Del arbitraje no hablo. El que tiene el arbitraje no hablo, ellos tienen, hacen su trabajo, ¿no? Y hay que respetarlo, ¿no? Porque siempre a veces pienso que el árbitro no cabecea, no partido penal, no partido tiroline, no te hace un pase, ¿no? Por ahí se puede equivocar, pero es humano. Entonces, eso no nos puede sacar el partido, ¿no? Referente a... ¿Una otra pregunta cuál era? ¿Qué le está faltando hoy a la oposición? Tranquilidad. Nos está faltando la tranquilidad y ese gol a favor de comenzar ganando, ¿no? O sea, nos pasó con Alianza, nos pasó con Elgar, ¿no? Este... Tuvimos esa opción. Quizás el primer partido con Unión Comercio y el equipo tuvo la capacidad para revertir, porque en el otro 4-1-0, supo golpear el partido, ¿no? O sea, esa capacidad de recuperación que mostró en ese momento, es la capacidad que también tiene que mostrarla siempre, ¿no? Pero a veces los resultados, como vienes que no ganas, por ahí te crean también ciertas dudas en la inseguridad personal, en el lugar de los jugadores, ¿no? Tenemos que ser fuertes en el colectivo y que sabemos que si seguimos de la misma manera y mejoramos lo que tenemos que corregir, tener paciencia en lo que es la creación de juego, este es un equipo que sabe salir jugando de atrás, ¿no? Por ahí de repente a algunas personas a las que no les gusta, pero es una forma, es una forma de jugar, una forma de sentir, ¿no? Y el equipo sabe jugando de atrás, si lo mismo falta esa tranquilidad, ¿no? No apurarnos, por ahí al saber que tenemos un garantero como Facundo, o sea, tratamos de meter demasiados penotazos, ¿no? O sea, Facundo va a ser importante, a Facundo le va a ayudar, las pelotas a Pablo le van a ayudar, las pelotas, ¿no? Pero hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, la paciencia de crear, de crear, de más durazos. Muy bien, muchas gracias, agradecemos a Pablo Luzte, al profesor Rafael Castillo, muchas gracias a Centro Deportivo Municipal. Punto final a nuestra conferencia.